Hola, ¿cómo están amigos de I? Yo soy Isabel Sánchez, tengo 22 años, soy de Maracaibo, Venezuela y soy doctora de Llamada 99.7 de acá de Maracaibo. Estamos metidos en un medio de una sesión de fotos, pero yo me escampé. Pero quería contarles acerca de mi respuesta sobre la pregunta para participar en el concurso Chikani. Inicialmente tengo que decirles que me encantaría cubrir las rojas rojas de premios en un Oscar, creo que son los premios más importantes en el cine a nivel internacional, así que si me tocaría estar metida allí, tendría que entrevistar a uno de los seguros nominados a mejor film de habla inglesa, es decir, Pedro Almodóvar, creo que su legado en el cine internacional es importantísimo. Y si tengo la oportunidad de tenerlo cerca, me encantaría preguntarle que si desde sus inicios se imaginó que iba a tener esa repercusión tan importante no solo en el cine, sino en la historia de la historia a nivel internacional. Y también se nos quedó un saludo por aquí y le preguntaría, ¿qué es lo que se necesita para ser una chica de Almodóvar? Un beso entonces para todos ustedes, gracias amigos de I! Entertainment Television, Isabel Sánchez de Maracaibo, Venezuela. ¡Gracias! Bye.